Hola, muy buenos días, Dios me los bendiga, con ustedes el Pastor Juan Ibrahim Morales de la Iglesia de Jesucristo. Saludos, Señor Francisco, y saludos a todos los que nos sintonizan en el sudoeste de Peno. Hoy es una reflexión, aparte de nuestro pensamiento, dale la gloria al Señor por todo lo que Él ha puesto a desarrollar en nuestras vidas. La vida es hermosa, es llena de luz, llena de gracia, y de repente los afanes de la vida, las cosas en las cuales nos enfocamos y nos meten a veces en depresión, no dejan gozar de ellas. Dios te hizo con una luz especial, Dios te hizo con una luz única, para que brilles y salgas adelante. Solamente hay que tener fe en Él, creerle a Él. Él dice que no cae la hoja de un árbol si Él no lo permite. De manera que, entonces, confiemos en Él y Él te dará todo lo que necesitas. Él dice que no te ocupe de lo que habéis de comer el día de mañana. No besen los pajarillos, no hilan, no trabajan, ni tienen granero, y Dios los alimenta a día a día. Cuanto más a vosotros que son sus hijos. Esto no quiere decir que no trabajes. Trabajas con gozo, con alegría, pero siempre el positivo, siempre con la ganas de salir adelante. Haz lo mejor de tu trabajo, aunque no lo aprecien. El Rey de Reyes, el patrón de patrones. Él ve tu esfuerzo, tu trabajo y a su tiempo vas a cosechar. No os canséis de hacer el bien que a su tiempo cosecharéis. Buen día, un abrazo, éxito a lo que hagas. ¡Gracias! ¡Gracias!